Listo, nombre y fecha. Mariela Gutiérrez Aramillo. Hoy es 6 de abril del 2018. Estamos en la imposición de manos con Gabriel Mejía. Yo quiero saber qué sintió cuando me impuse las manos. Calor en todo el cuerpo. Y como que algo salía. No sé de dónde, pero algo... Primero algo me entraba. Un calor en cada uno de mis miembros de todo. Mi cuerpo concentrado. Y luego sentí como que salía. Y me sentí relajada. Como si fuera de gelatina, qué sé yo. Hice hasta que me llegara muy adentro de cada uno de mis órganos. De mis pulmones, de mi columna. Sintió paz. Tranquilidad. Liberación. Eso. Muy bien. Les fue muy bien.